Así es el... No hay que andar con vueltas, meta a palo y a la bolsa, ese es el estilo. Otro máximo en el tercero, a ver si él ha vencido. Ventaja de Argentina. Dignísimo papel de los argentinos, aunque Estados Unidos se lleve el triunfo, queda demostrado que Argentina está en el mismo nivel. Match point. Buena pelota, también Agassi se juega todo, se jugó un palo infernal sobre el ángulo izquierdo de Pérez Roldán, la pelota picó a escasos centímetros de la línea, vean ustedes cómo se juega. Un palo bárbaro, Guillermo no se la pudo sacar de encima, están iguales otra vez. Tres match point tuvo el argentino. Ahí le dejó un poco corto y la ventaja es del norteamericano, Guillermo se quedó con su revés corto. No se pueden dar ventajas, el que deja la pelota corta la paga cara. Está ganando 5-4 Pérez Roldán, pero ahora tiene ventaja Andrea Agassi. Línea, fleje, la pelota patinó. ¡Qué partido! ¿Te divertís Héctor Costa? Sí, sin conocer mucho del tenis, pero esto es una exhibición de gran talentos, de grandes talentos realmente. Otro match point en el cuarto para Pérez Roldán. Sigue buscando, sigue buscando el partido como lo hizo desde la primera pelota, desde las 10 de la mañana. Cuarto match point para Argentina. Por favor, por favor. Se sale de la vaina, la gente quiere gritar. Es imposible. ¡Qué buen jugador! ¡Qué madurez para 18 años, Dios mío! ¡Qué buen jugador! ¡Qué buen jugador! Gracias.